Ok, hola mi gente, ¿cómo están? Estoy acá, Salo Zumba, Gaby y Felizza, gracias por venir a bailar conmigo. Vamos a hacer una canción que se llama Tumba A y es muy chévere, es fun, y lo les recomiendo ponerla aquí al final de la plaza para que la gente se vaya, se pasa con buen ánimo, espero que les guste. Vente en silencio, vente, vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte del nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes evitar, cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón. Si tan solo tú supieras, lo que yo siento al mirarte, si tan solo entendieras, lo bien que se siente amarte, si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo, que yo. Si te vas por un segundo, a mí se me acaba el mundo, si te vas por un momento, a mí se me acaba el tiempo. Vente, vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte del nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes evitar, cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón. Retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, vamos allá. Retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, vamos allá. Llevo tiempo con las ganas de decírtelo, llevo días practicando en el espejo, llevo meses con las ganas de robarte un beso, llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte del nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes evitar, cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón. Retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, vamos allá. Retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, retumba, tumba, ya, vamos allá. Oscar, citao, ya, cada vez que te veo, mi corazón retumba, wow, qué bella. Desde la otra galaxia, el lápiz de Platino, Santana, Grillerai, yeah, Oscar, citao.